Quisiéramos referirnos unos minutos a un tema que en general está en el imaginario colectivo de todo el continente, no solamente de Argentina y específicamente de Entre Ríos. Y es el famoso 12 de octubre que desde pequeños ya supimos festejar, celebrar como parte de los hechos significativos de nuestra historia. El 12 de octubre funcionó siempre como el comienzo prácticamente de la historia argentina y americana. Pero felizmente, felizmente, la reflexión de antropólogos, filósofos, etnógrafos y sobre todo historiadores lograron y también por supuesto en íntima relación con los reclamos de los pueblos originarios o nativos de nuestro país lograron establecer o instalar una reflexión y una crítica acerca de esta fecha supuestamente tan significativa. En efecto, quizá pocos, ojalá muchos, sientan o tengan en cuenta que aquel famoso arribo el 12 de octubre de 1492 fue el comienzo de una invasión, una auténtica invasión, por donde ustedes la miren. Invasión cultural, invasión económica, invasión política e invasión simbólica o religiosa, como se suele decir. El arribo de los europeos, en este caso a nuestro continente, aquel nefasto día del 12 de octubre nefasto para nuestro continente, pero muy útil y muy provechoso para los europeos inició el despliegue de una invasión perversa en la que se, yo diría, se perpetraron el genocidio más grande, las torturas más extraordinarias que puede imaginar la mente humana y, sobre todo, a lo largo de 300 años, la extracción sistemática de los bienes de nuestro continente, pero no solamente bienes en cuanto a oro, plata, la tierra misma y su producción, sino la manufactura fabulosa de los hombres, de los habitantes de nuestro continente, como era, por ejemplo, con el oro, la plata, la madera, los tejidos, la cestería, etcétera, etcétera. El europeo que venía y se iba, o el que se instalaba, se daba el lujo, de una manera tranquila, desinhibida, de llevarse todo eso como si fuera un mandato de parte de Dios. Más aún, ya que mencioné este término o esta idea, los civilizadores y los evangelizadores se atribuyeron el derecho de cambiar por la fuerza de las armas o de la razón, supuesta razón, el sentir, el pensar y la forma de simbolizar sus inquietudes, sus expectativas respecto del mundo, de la vida, de la muerte y de sí mismos. Un atropillo simbólico que no hubo otro igual en todo el planeta desde que el hombre es consciente de sí mismo. Fíjense, mis queridos espectadores, en este caso de este trabajo, que solamente en el siglo XVI fueron de una u otra manera atropellados y muertos más de 35 millones de habitantes. No de indios, sino de habitantes, porque los indios no existían en nuestro continente. Por error, no solamente geográfico, sino también epistemológico después, se los llamó indios, cuando en realidad eran tan hombres como en China, tan hombres como en África, tan hombres como en Europa, tan hombres como en Oceanía y tan hombres como hoy nosotros los que estamos aquí en este momento. De modo que no hay nada que festejar. Y yo lamento, mis queridos amigos, que todavía, si bien se le ha cambiado el nombre a esta fecha, se le ha puesto Día de la Diversidad Cultural, permanezca como referente de esa celebración. Yo creo, sinceramente, y así espero que lo vayamos logrando, que este día 12 de octubre desaparezca de nuestra memoria como celebración. Y en realidad, para terminar este pequeño, esta pequeña intervención, no tenemos que hacernos fuertes en la diversidad cultural. En todo el mundo hay diversidad cultural. En todas las provincias, en toda la ciudad, en todos los pueblos, eso es lo normal. No hay por qué festejarlo. Lo que sí tenemos que festejar es a nuestra cultura milenaria, que es de todos. Acá estamos acostumbrados a decir diversidad cultural porque está la colonia italiana, está la colonia mapuche, está la colonia alemana, los que no somos nada porque hay muchos que aparentemente no somos nada. Estamos acostumbrados a celebrar una diversidad tramposa. En el fondo, mis queridos, somos todos iguales frente y detrás o adelante de una historia milenaria que tiene 40.000 años de historia. Pero resulta que el ingreso de los europeos tapó esa historia profunda. Esa es la muestra, la del hombre, que derivó desde aquel desconocido día en que ingresó el hombre por Bering. En todo caso, por hacerlo un poco gracioso esto, si fuéramos inmigrantes en nuestro continente, seríamos los inmigrantes de Bering.